A Malaya yo tuviera la suerte del gavilán que se lleva de un bolido lo que no le quieren dar A Malaya yo tuviera la suerte que tiene el gallo que pega la media vuelta y hay nomás monta caballo La suerte que tiene el sur y yo la quisiera gozar tener seis o tener siete ni aunque tenga que empollar Chacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera el diablo se lleve juntas a las viejas puenteras Changuito, manos treñidas, carita triste moren haciendo bombo el cajón, endulza tu larga pena